La historia que canto ahora es una más de las tantas que viven en la memoria de los pueblos de campaña de personas bien queridas con perfil muy singular, personajes extrañables de canelones rural. Ha quedado en las retinas la figura de Ponciano con su saco un poco grande y el acordeón entre sus manos, su carro de bicicleta, su este que al tartabudear, su tranco siempre apurado, su corazón noble y sano. Solía dar en los carnavales serenatas por las mesas. Tocaba bastante feo y repetía la misma pieza y tartabudeando, decía este que me van a dar, pero le daban dos veces, no se vaya a un día a pensar. ¿Cómo es que te daban dos veces, Ponciano? Este que una vez para que toque y otra pa' que no toque más. Un día le dijo al pocho este que veniste con la rastra, que habrán como treinta bolsas de boñatos en la chacra, y así como habían quedado, bien temprano al aclarar, machaza fue la sorpresa, solo una bolsa pa' cargar. ¿Qué pasó, Ponciano? ¿Una bolsa sola tenés? Este que abajo de la tierra es muy difícil calcular. Chararás, 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 como canta Barrojito, este gato de Ponciano, salió tarta muy adicto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!